Bajo las grabaciones de mi compa Paco, su convito Adrián Méndez de La Perla, desde Rancho, de Cornelio, presentándoles los temas inéditos de La Pluma de mi carnal, de Los Corditos, ya por nombre, Ela Grande, suena hacia Menor. Es tranquilo y reservado, pero no es para torear, de bravo cuando lo agreden, pero de buena amistad. Una mil nuevecientos once está lista pa' descargar. Sangre y calicien se cargan, esa es mi tierra al natal, por las calles de Ixpirra de Ica, o ni palo pa' pasear. O si no pa' las montañas, pa' la mente despegar. De La Grande le apodaron, amigo de los amigos, gracias a mi virgencita, y a mis padres tan queridos. Hay un lesdivo en la vida, ahora soy un gallo fino. De kilos a toneladas, he movido un norte a sol, pero todo ya ha cambiado, ahora me brilló la luz. La vida da muchas vueltas, el camino lo aceptó. Saludos para mi gente, que son de gran amistad, contados son los reales, el da Pérez mi carnal. Aquí las acciones hablan, y él no se sabe rajar. Un galleto de Portaldo, se acarriesgo a disfrutar, un tequila de Don Julio, mujeres para bailar. Pues yo nací enamorado, y eso nunca hay de cambiar. Lo ha brindado a por delante, y yo nunca hay de fallar. Eso a uno grande lo hace, y ya está lleno el costal. Lo que tengo lo he ganado, los pollos juntado están. Que se escuchen las guitarras, Adrián Méndez va a tocar. De hecho para Las Vegas, ya me paso a retirar. En la grande pa' los datos, mi nombre es Invencionar.